Quiero portarme mal, que me lleven a comisaría Y así pasar un rato a solas con esa policía Quiero portarme mal, que me lleven a comisaría Y así pasar un rato a solas con esa policía Contigo patrullando, las calles están más seguras Porque a sus manos de las maras, tú le sacas toda la ternura Quiero portarme mal, que me lleven a comisaría Y así pasar un rato a solas con esa policía I wanna be a bad boy, so I get taken to interrogation I wanna spend some time alone with that beautiful police agent I wanna be a bad boy, so that I get taken to prison I wanna spend some quality time with that beautiful police woman Quiero portarme mal, que me lleven a comisaría Así pasar un rato a solas con esa policía Enséñame tu pistola, y yo te enseñaré la mía Pero mejor no hagamos un duelo, que yo sé quién ganaría Quiero portarme mal, que me lleven a comisaría Y así pasar un rato a solas con esa linda policía que me tiene loco me tiene loco me estoy comiendo el coco esa mujer me tiene loco loco, 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 loco